Gabriel García Márquez citó que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Es por ello que cada 31 de julio se celebra a los periodistas salvadoreños, en reconocimiento de su entrega por informar con veracidad a la población, y los comunicadores de WowTV fueron festejados con un convivio especial. Sabemos que la pandemia nos ha venido a cambiar una serie de cosas y situaciones, y sin embargo los periodistas han estado siempre al pie del cañón, y por eso con presidencia, las jefaturas, se tomó a bien el hecho de poder retomar una tradición que quizás anteriormente no se había hecho con la misma iniciativa que se tomó ahora, y por supuesto agradecer todo el trabajo que ustedes realizan principalmente en todo momento. Pues es el poderles a ustedes celebrar el Día del Periodista en su ardua labor que hacen diariamente, es salir a las calles, a colonias, por sus reportes, ¿verdad? Y hacerlo en un ambiente laboral más bonito para WowTV, ser una familia, ¿verdad? Y que ustedes se sientan bien en su trabajo, en el ambiente que les estamos dando. Periodistas, editores, productores, camarógrafos, realizadores, entre otros, formaron parte de esta actividad que permitió la relajación del equipo de trabajo y la armonía entre las diferentes áreas con las que cuenta el canal. Y muy agradecida con la familia de WowTV por invitarnos a esta celebración que es en el marco del Día del Periodista, satisfecha con el trabajo que cada uno de los que formamos parte de este equipo realizamos para poder llevar la mejor información a todo el público que siempre nos sintoniza. Bueno, la verdad que yo la pasé súper bien, emocionado también porque sobre todo la idea de generar este tipo de actividades es poder compartir con nuestros compañeros sobre todo y por supuesto darnos cuenta que a pesar de que como lo mencionabas era pues una celebración del Día del Periodista, pero nos incluye a todos los que tratamos de pues aportar un poquito al canal sobre todo. La familia de comunicadores de WowTV El Salvador fue agasajada en conmemoración al Día del Periodista salvadoreño. Muchas felicidades a cada uno de ellos por su excelente labor. Con imágenes de Giovanni Galán, Enrique Perdomo, Punto Noticias.